Los vecinos del barrio Ñuporá de San Lorenzo se quejan de que desde hace meses no reciben de forma regular el servicio de agua potable. Lo que sí no les falta puntualmente es la factura de esta Fátima. Contanos. Sí, muchas gracias Rocío. Varios meses sin una sola gota de agua. Esta es la situación que enfrentan los vecinos del barrio Ñuporá de San Lorenzo. Nosotros fuimos al sitio y pudimos comprobar que ninguna de las canillas tiene una sola gota de agua. Y si bien ya son tres meses que ellos sufren de una situación donde en horas de la madrugada viene un poco, viene un chorrito. Hace 15 días no tienen ni una sola gota de agua. Ellos dicen que el medidor al revisar funciona perfectamente, pero de igual manera no les llega el servicio de agua potable que es de la SAP. Ellos ya reclamaron en varias oportunidades, vinieron los técnicos, pero hasta ahora no dan respuestas a los vecinos. Ellos están preocupados porque evidentemente es necesario el líquido para higienizarse, para lavar las prendas, para lavar los cubiertos, para beber inclusive. Y es una situación insostenible, nos decía el presidente de la comisión vecinal, el señor Dionisio Rotella, quien nos habla de la situación de los vecinos. Y no tenemos agua en todo el día, a partir de las 11 y media, 12 de la noche, pero sale gotita, sale el agua. Y hace más de tres meses por ahí que estamos así. Y la deuda no vino más de 60 millones ya tenemos. Y este mes de diciembre 22 millones no vino. Y no tenemos agua nosotros. Pero ustedes están al día con el pago de las facturas. Refinanciamos las facturas, sí. Estamos refinanciando. Pagamos 25 millones 800 de esos 60 nos fuimos a refinanciar. ¿Tiene medidor comunitario? Sí, un solo medidor tenemos. Un solo medidor.